El día de ayer en horas de la tarde familiares encontraron el cuerpo sin vida de Marlon Pinzón Contreras, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 5 de noviembre. Primero que todo lamentamos los hechos del muchacho, sabemos de que la familia es una familia humilde, unos padres muy humildes, una familia que trabajan el día al día con el reciclaje también. Como vecino y como habitante de la comuna 7 rechazamos y lamentamos los hechos que hayan sucedido con esa familia porque son dolorosos, un muchacho muy joven, el problema no es 30, 32 años tiene, de verdad no espera la familia eso, pero bueno, son consecuencias de que ellos ya tienen que asumir las cosas que han sucedido. Sus seres queridos por sus propios medios realizaron la búsqueda, guiándose por cámaras de seguridad, visto por última vez en el barrio María Eugenia, donde fue hallado en un abismo en avanzado estado de descomposición. Llegaron a mí como muy acercados para que les apoyara, les brindara lo que yo pudiera para la búsqueda. Estábamos ayer inclusive hablando con Janet sobre la búsqueda que se iba a hacer en la noche y hoy. Pasando el momento, llaman de que ha sido encontrado el cadáver del muchacho, el cual pues acá estamos en el sitio donde fue la tragedia del muchacho y nos desplazamos de Pueblo 7 a donde estaban los hechos y lamentablemente pues es el muchacho que ellos buscaban como familiares. Se encontraba en bastante descomposición por lo que fue, según el padre de familia que acercaba a mí, me dice que él se perdió desde el sábado por la noche. Entonces, y fue encontrado ayer en la tardecita, pues ya ya más de 72 horas perdido, se vio y se notaba que estaba bastante descompositado ya para el levantamiento que hizo el cuerpo de bomberos. Sus familiares manifiestan que habían dado aviso a las autoridades, pero la respuesta era esperar las 72 horas para poder iniciar con la búsqueda, por lo que decidieron buscarlo ellos mismos. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja realizó el rescate del cadáver y hasta el momento se desconoce con exactitud lo que habría pasado.